Y finalizamos septiembre con La Mejor Energía. Esta semana les tengo cuatro canciones de los 90 que aún siguen marcando nuestras rumbas. Yo soy Natalia Sama y aquí comienza Cero X3 In The Net. La primera canción nació en el año 1992. Muy joven, diría yo. Es de un dúo español llamado Los del Río. Y su particular coreografía fue la inspiración para una publicidad para una marca de cervezas a nivel mundial. Efectivamente estoy hablando de la canción La Macarena. Como número dos está la canción que ocupó uno de los primeros puestos en los billboards latinos. Esta canción es de un grupo dominicano. El proyecto... ¿O no? Conozco más de un tiburón por ahí. La canción número tres la trae Chichi Peralta, la sin guapa. Para quien no sepa qué es una sin guapa, es como decir en Colombia la llorona. Una criatura mitológica que persigue a los hombres mujeriegos. Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste. Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para bailar. Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para bailar. Vamos todos. Uno, dos, un, dos, tres. Esta canción es del grupo argentino El Símbolo, quienes en los años 90 llegaron con una nueva propuesta de Latin Pop. Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste. El símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para bailar. Vamos todos. Uno, dos, un, dos, tres. Dos para abajo, dos para arriba. Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito. Si por lo menos bailaste a una de esas canciones y te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cerex3TV en Instagram y Twitter, en nuestra fanpage de Facebook, programa Cerex3TV y en www.cerex3.com. Yo soy Nathalie Lezama y recuerda que ser Cerex3 no es una opción, sino un estilo de vida.